La verdad que con gran expectativa se está viviendo estos días porque esperamos una afluencia de interesados a contactarse en este premio importante, se habla de entre 400 y 500 participantes, entre actores y productores. Está toda la Patagonia inscripta y hay algunas otras provincias también vecinas y algunos países también vecinos que están viniendo a contactarse los trabajadores con los productores. Como así lo indica su nombre, el mercado de industrias culturales, la verdad que para nosotros es importantísimo porque sabemos que esta zona está muy poblada de actores culturales, de trabajadores de la cultura, como nos gusta decir a nosotros. La verdad que orgullosos de poder brindar este espacio, este marco, la gente está muy contenta también con el marco, Bariloche tiene esta belleza tan particular y tan potente, que parece que motiva a la gente de una manera muy especial. La ronda de negocios, como acá bien lo indica, son de editorial, música, videojuegos, diseño, y bueno, la idea es que se contacten los escritores con los editores, los músicos con los productores, y haber una técnica montada para tener acceso a ser escuchado o visto en estas carpas que están armando. Bueno, la verdad que técnicamente está muy bien armado para poder, como decía, tener acceso a todo el material que esté dando vuelta por ahí, y obviamente a los interesados en especial y al público en general. Bueno, después hay un escenario donde va a haber artistas, entre ellos Peteco Carabajal, así que bueno, esto es más o menos la dinámica que va a tener el Mica este año.